Soy el pintor Ramón Palmeral y yo tenía ganas de hacerme un autorretrato. Los pintores tenemos que hacernos algunos autorretratos a lo largo de nuestra vida pictórica. Aquí yo quería emplear tiempo, hacer una obra despacio, con una luz, con unas características especiales y no tenía prisa. Lo importante en esto es no tener prisa. La idea era primero hacer al estilo con un traje de usa de pavía como lo tenía Alfonso XIII, que se lo hizo Sorolla. Esto es una obra impresionista, vaya, grandísima. Y pensé que Rembrandt, la luz de Rembrandt, era la adecuada, la que a mí me gustaba para este cuadro. Por eso me hice unas fotografías con esa luz. Primero os voy a enseñar cómo está el cuadro, cómo ha quedado el cuadro, y después os explicaré cómo empecé con este cuadro. Aquí otra fotografía con la gorra. Primero lo dibujé. Hice un dibujo sobre un lienzo y cuando ya está el lienzo le doy una mano de goma laca para que el dibujo a lápiz se quede impreso y no se me vaya cuando le emplee el óleo. Porque el óleo, como sabéis, es aceite, trementina. En realidad es una especie de alquimia. Porque también a veces los olores, los resultados, no, y es bastante sucio. Los resultados son buenísimos. El óleo es una pintura de mucha perpetuidad. Aquí lo que hay que empezar es ya a manchar, porque lo bueno del óleo es que va por capas. Vas poniendo unas capas, vas manchando, lo importante es los colores claros debajo y de vez en cuando vas poniendo unas veladuras. Y aquí quizá queda blanco, pero el proceso es que el resultado es muy bueno. Se va formando con ideas y los resultados se van viendo poco a poco y uno se va animando. Porque a veces en la pintura uno pierde el ánimo porque las cosas no salen como uno quiere. Ahora, últimamente he estado haciendo armaduras, llevo tres cuadros de armaduras, el de Saorín, el de Carmen Martín Gaite, el de Azorín, con un armadura de Don Quijote. Y lo tienes que ver, ya se va viendo, ya estoy contento de que es lo que va saliendo y ya quiero darle unos retoques y ya aquí prácticamente está terminado. Siempre, nunca se termina. Siempre falta algo, siempre queda algo, pero en fin, a veces tienes que decir se acabó y aquí se acabó y a lo fin. Aquí os quiero mostrar un poco de cómo se va haciendo y lo voy a comentar. Aquí vamos a poner Palmeral, que es mi nombre artístico de pintor. Por una revista que yo lo llevaba y todo el mundo me conoce como Palmeral. Y yo encantado. Y que me diga, oye, que me dice, oye, Palmeral. Porque yo soy Palmeral. Aquí me he puesto una gorra, porque yo usaba esta gorra, la llevaba yo. Cuando iba a pintar al aire libre, pues yo me ponía esta gorra. Que se perdió, bueno, se perdió. Yo la he guardado en algún sitio y se ha perdido. Hay que tener en cuenta que también este tipo de control de Rembrandt, que esto lo hacía Rembrandt, me encantaba a Rembrandt. Yo no tengo nada de ver con Rembrandt, pero hay que imitar a los grandes. Que ten en cuenta que el ojo este siempre está más oscuro y a lo mejor un poquito más pequeño que el otro. Porque está más lejos. El mínimamente se debe estudiar y aprender y saberlo. Este ojo, la luz, viene por aquí. Y entonces aquí, en la parte contraria, tiene que haber una iluminación. Aquí entra la luz, por aquí. Entra la luz, incide por aquí. Y aquí, en la parte contraria, debe haber otra luz. Muy disimulada. Yo tengo los ojos marrones, avellanados, también se llaman. Y ese es el todo que tiene que tener. Hombre, ya uno tiene su sangre, pero fin con orgullo. Ahora me ha dado, por hacer esto, autorretrato. Yo incluso, me gusta mucho el dedo en la vela. Aquí hay una veladura que yo hice. Y ya está.